¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Hoy vamos a hacer un tier list de los mejores coches de Crash of Cars Lo he hecho yo, está para que vosotros también lo hagáis Cuando veráis, he guardado la plantilla, la he creado yo Mismo he metido todos estos coches Estos coches que son todos los legendarios Todos los épicos Todos los coches ocultos Todos los coches fusionados Y bueno, de comunes y raros No he metido ninguno Solo he llegado a meter el Chack Que lo tengo por aquí, no sé dónde estará Ahora lo veremos Y lo pondremos en una de estas 1, 2, 3, 4, 5 listas Como veis aquí he puesto Top 5 Bueno, normal, malo o muy malo, penoso Así que vamos a completarlo Me encantaría que dejaseis un gran like Que os suscribáis al canal Tenéis mi Instagram, por si queréis seguirme Vamos a empezar Esta es mi opinión objetiva Vosotros tendréis vuestras propias opiniones Me gustaría dejarseis abajo en los comentarios El Top 5 vuestro, de vuestros coches De todos los que hay aquí Y bueno, os leo Voy a empezar La primera que tenemos Es la Ambulancia Es un coche, bueno De los primeros de Clash of Cars Aquí en este vídeo vamos a puntuar Por la habilidad del coche La habilidad especial que tenga El rango Bueno, la jugabilidad de este coche Y lo que nos gusta, el diseño No voy a poner lo que a vosotros os gusta seguramente Pero esto es lo que a mí me gusta Vale, Ambulancia No es un Top 5 Por supuesto que no es un buen coche Sí Pero yo lo voy a dejar De momento en normalito Porque considero que coches Mucho mejores que este Ahora el diseño me encanta Vale, Aerodeslizador Es el siguiente Coche épico Este es que van Este me gusta mucho Es necesario para conseguir Un coche oculto El Totem Lo voy a dejar en normal de momento Bueno, esto lo iré cambiando poco a poco Pues iré viendo cuáles me gustan más y menos Vale El Aliete Este es un buen coche No es un coche que yo utilizaría Así que lo voy a dejar en normal también Coche de astronauta Coche oculto Es rápido Es ágil Es buen coche para jugar y hacer coronas Venga, de momento lo voy a dejar aquí Pero creo que lo llegaré a bajar a normal Vale, este Este para mí es bueno Es muy bueno Para hacer coronas Es ágil Rápido Bueno, es espectacular Uno de los mejores Lo dejo en bueno de momento Bueno, ahí se va a quedar El que no sé si bajaré después Es el coche de astronauta Vale Este es avión bombardero De los coches fusionados Este es buen coche, ¿eh? Con este revientas Pero revientas bien reventado Vale El avión El avión Uf El avión, el diseño, me encanta Me encanta No es un coche que utilizaría Bueno, tampoco utilizaría el avión bombardero A no ser que quiera hacer kill Bueno, este El banana split Creo que se llama Uff Bueno, es un coche que está muy chulo Creo que realmente no te vas a poner a jugar con él Lo voy a dejar en malo No voy a poner que es penoso Porque me gusta el diseño Pero jugar con él No voy a jugar Nada serio Pues es para hacer el tonto, sí Vale Barco pirata Ojo Se nos aparece uno de los que yo considero que son Top 5 Lo voy a dejar aquí de momento No sé si después lo bajaré Yo creo que sí Que se va a quedar ahí Quieto Tieso No se mueve Camión de barreminas El coche épico este Bueno, es normal Está muy bien Bueno, las habilidades de todos los épicos O de casi todos Van a estar muy bien Así que estarán en normales A no ser que no me guste nada Bueno, por ejemplo Este está Este que tenemos por aquí Ahora que lo he visto Bueno, este que te disparan con el rayo Láser y se cura la vida Está muy bien porque se cura la vida Pero considero que no puedes jugar con él Al menos para ir a conseguir Lo que son coronas O algún reto Vale Coche calabaza Me encanta El desafío para conseguirlo Está muy bueno Vosotros O muchos de vosotros No lo tendréis Pues Es la parte Este mapa salió hace un año O hace dos años No recuerdo bien Es la parte del porche De la mansión Que no sé si llegaremos a verla otra vez Camión de bomberos Malo Habilidad muy buena Que apaga los fuegos Pero malo No voy a jugar con él Vale Este es el camión de los misiles Mejor que el camión de bomberos es La habilidad me encanta Pues Los cuatro misiles O tres Los que sea que lance Te revienta El diseño me encanta Es un coche chulísimo Pero lo voy a dejar en malo Lo sé Utilizaría Antes Cualquiera de los que hay encima En normal Yo creo que sí Camión de troncos Está muy chulo Cuando salió Me encantó Juegué un montón con él Bueno La habilidad especial Hace que dispares Cañones de más Con los troncos Pero En este juego Como en muchos otros juegos Se necesitan Que sean rápidos Los coches Y ágiles Camión monstruo Bueno me gusta mucho Es uno de los míticos coches De Clash of Cars Lo vamos a dejar En bueno Carretilla de mina He jugado O jugaba mucho Hace años Con ella Es rápida Ágil Tiene un movimiento De las ruedas Que parece que se va a ir Para los lados Pero no se cae Así que lo vamos a dejar Bueno es un cochazo Jugar con él Que vais a hacer coronas Si os lo proponéis Carruaje real Bueno Coche oculto Que también me encanta Cómo se consigue El bueno Apagar el hielo Con el fuego Del dragón Que hay en el castillo Está chulísimo Pero bueno Considero que es un coche Con el que no jugaría Entonces Lo voy a dejar En malo En malo Y quizás Vaya a bajar Alguno de estos Por aquí abajo Vale El Sparky El coche Chispas Está 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 rotillo No sé si ponerlo En bueno En buenardo Está ahí Ahí Que si dejo este aquí Estos O muchos de estos Los tendría que bajar Los tendría que bajar Ahí no puede estar Bueno Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí En bueno Es que es un buen coche Es un buen coche Porque bueno El aceite te revienta Entonces Ahora después Aquí cambios Vale coche cuerda Es un buen coche Pero lo voy a dejar En normal Normal La habilidad que tiene Bueno Una habilidad El coche de fiesta Malo para jugar No lo pongo en penoso Lo pondría en penoso Pero está chulo Sobre todo cuando matas a alguien Que suena musiquita Y se enciende Y se enciende las luces Está muy chulo El concepto Bueno Muchos de vosotros Ni sabéis Que coche es Este es Es la peste O sea Que coche es este El coche habéis jugado con él Bueno a mi no me gusta nada Es muy lento No recuerdo haber jugado con él Y bueno Lo dejo ahí En penoso El primero Que me parece penoso Me van a parecer Pocos penosos Cuántico Bueno Muy chulo Esto sí O sea La habilidad esa que tiene De recoger el coronas Está chulísima Pero lejos de ahí Me lío un poco con el coche No sé para qué dirección Va a tomar Así que lo dejo en malo No jugaría La verdad Jugaría con alguno de estos antes Sí, sí Seguro Vale Este está muy bien Complementa Al chispas Pero diría que penoso Sí ¿Verdad? Penoso Este es el depósito de aceite Suelta Suelta aceite Vale El destornillador Es un muy buen coche Muy bueno El dragón Que es muy bueno Lo voy a dejar En normal La habilidad que tiene Es muy buena Pero bueno O sea Sí jugaría con él Jolín Es que es bueno ¿Eh chicos? Lo subiría incluso A bueno Pero lo voy a dejar ahí No quiero aglomerar aquí Muchos coches Vale, vale, vale Vale, vale Yo creo que está bien Vale No voy a tocar nada Vamos con el espectro ¿Qué hacemos con el espectro? Este coche tan chulo Es normal chicos Es normal chicos Pero es que yo no jugaría con él Venga, es malo Está chulo Pero es malillo Es malillo No es lentito Coche estruendo Coche estruendo Bueno Este lo vamos a poner En el top 5 Sí O sí Top 5 Yo creo que muchos de vosotros También tendréis El top 5 Prácticamente Elegido Antes de ver este vídeo Pues hay algunos coches Que se utilizan más que otros Que si el juego fuera competitivo Utilizarías esos coches siempre Este es el Lowrider Creo No, este no es el Lowrider Este es el Furioso Furioso Penoso Penoso Más extremable y penoso Voy a poner el penoso Porque la verdad Que todos estos son mejores Incluso ¿Qué no sé? El de la fiesta está chulísimo Gran Veloce Por Dios Gran Veloce Este coche tan rápido Tan bueno Ahí en el top No sé si me cabrá Me quedan dos por poner en el top No sé si me cabrán Todos los que quiero que ponen Helicóptero Bueno Este es un coche especial En Crash of Cards Fue el primer coche que voló Y bueno Yo me acuerdo Que la gente lo flipaba Estaba encantada Que hubiera un coche Así volador Pero 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 Lejos de ahí Es un coche Normal Normalito Este Este helicóptero No lo voy a poner en malo Por lo especial Que es para mí Imagino que será para mucha gente No es un coche con el que voy a hacer coronas Lo dejo ahí Por bueno Por mi Yo qué sé Por lo que Por qué quiero y punto Y Seguimos Seguimos Ya está No tengo que dar explicaciones Y por el coche Y por el coche De los coches ocultos De los que menos O el que menos me gusta Es un poco raro De conseguir también La vamos a dejar En Penoso Sí Penoso El espectro es mejor que este Es mucho mejor Vale Moto Chopper Esta nueva moto Que ha salido en la última actualización No me acuerdo lo que hacía ¿Qué hacía? Dejaba un rastro o algo No me acuerdo muy bien Pero Normalita ¿No chicos? Normalita Mala Mala Uff El holandés es Es el coche más chulo del juego Eso para empezar Es el coche más chulo del juego Lo vamos a dejar No en el top Porque Considero que pueden haber otros Por delante Si veo que me sobran huecos Lo subiré Es un coche Es el coche más chulo del juego Tiene la habilidad de esa de disparar Doble caño por Cada uno de sus lados Y nada Se merece ese puesto Vamos Aquí El primero De acuerdo Este es el coche infierno No es mal coche Voy a dejar el normal Para los que no os acordéis Bueno Cuando creo que mata Se le encienden O pisa aceite No recuerdo mal Su habilidad es que Empieza a echar fuego Por todos lados Delante Detrás A los lados Gancha rápida Mech Lo dejo en penoso No me dice nada Limusina Vale Buen coche Buen coche Buen coche Malo Normal Malo No estoy seguro Lo voy a dejar en malo Si chicos No se No me gusta No me gusta Dejadme abajo En los comentarios Ya os digo Vuestro top 5 No será igual que el mío Pero seguramente mucho se parezca Vale Lowrider Está chulo Es un diseño Creo que es el primer coche fusionado Un detalle Pero Mech Está chulo A mi me gusta mucho El diseño Lo voy a dejar aquí Por la jugabilidad Porque no lo he jugado mucho No pienso jugarlo Y ahí se queda Vale Máquina del tiempo Una máquina que me gusta mucho Pues Hace referencia a la película De regreso al futuro Película que me gusta mucho Y bueno Lo voy a dejar en normal Es que es un coche normal Bueno Normal sí Bueno Puedes hacer coronas Es un poco random La habilidad que tiene Te lanza así porque sí Te teletransporta Máquina de guerra Es una Es un buen coche Para jugar Hacer tus coronas Colisionar A la gente Mandarla A tomar Viento Matrioscauto Coche que no me gusta Nada el diseño Está chulo Por la idea Ya sabéis que se refiere A estas muñecas Creo que son rusas Que van Una dentro De otra Hasta que se hace Una pequeña Y queda Una única figura Bueno pues Este se va rompiendo Hasta que Al final Acaba Minitanque Ojo cuidado Que así por decírtelo Es el del top 5 El top 1 El que yo pienso Que es más utilizado Por todos Y con el que Si tuvieras que jugar Competitivo Con este juego Hacer cualquier reto De coronas Lo que sea Este es el coche Mini auto super Coche Coche chulísimo Cuando salió Me encantó ¿Creeis que está A la altura De un ariete? Bueno De un coche cuerda De un dragón De ese helicóptero Malo Diseño muy top Bueno Es que aquí hay top O sea A mi el coche fiesta Me encanta Por ejemplo El de los troncos Me encanta El de los bomberos El de la banana speed Chulísimo Pero Pero bueno Si es que Este Lo a luz sería De los primeros De por aquí Vale chicos Está muy bien Uf Coche mumia Penoso Penoso No juegáis con él ¿Para qué? ¿Para qué? Es tontería Tontería Vale Este era Que mal sale He subido las fotos Un poquito mal Espero que no Me lo toméis En cuenta Montaña rusa Montaña rusa Bueno 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 No está mal Malo Pero de segundo Ahí Después del mini auto super Montacargas Muy chulo Cuando salió hace tiempo Creo que el juego No llevaba Ni un año Fue de los primeros coches Que compré en tienda Me gustó mucho Hice un buen vídeo sobre él Pero nada Lejos de que Bueno El primer choque Suelta esa carga explosiva Que revienta un montón Lejos de ahí Así que es un poquito No rápido Pero Rapidillo Pero no No está a la altura De los otros Para nada Monstruobus Ahí Al pozo Uf La moto de nieve Otro coche oculto Me parece Lefasto Para jugar Para qué Está muy chulo Cuando sale la animación Con el Yeti Y cómo se consigue Bueno Eso es la leche Y cómo se consigue Tienes que ir Tienes que ir Mirando las huellas En la nieve Chulísimo Moto de plasma Moto de plasma Es una buena moto Recuerdo haber Hecho alguna Buena puntuación Con ella Y la voy a dejar En normal Sí, sí, sí Sí Claro que sí Es que es buen coche Es que es buen coche Para jugar con él Lo voy a dejar ahí Y aquí me va sobrando Alguno Por ejemplo El avión bombardero Lo voy a bajar Me lo voy a versar Pero seguramente lo baje También Moto Trail Buena moto Para jugar Claro que sí Junto a la Moto Trail Están dos motos Las mejores Para jugar Hacer tus coronas Con el rastro Tanto de una Como de la otra De plasma Y de fuego Está muy bien LD D1 De los últimos coches Fusionados Dejar en malo Está chulo Tema de los Derrapes y tal Pero lejos De ahí nada Coche Omni Madre mía Este Diseño muy pobre Está Chulo por La animación Que sale Bueno Sale el este El extraterrextre Y Y Y No me acuerdo Cómo se conseguía Cómo se conseguía Se conseguía En varios mapas Contiene complicidad A la hora de conseguirlo Es que no me gusta Luego jugar con él No Penoso Penoso Vale El de robot No está mal He jugado con él Pero ahí De los últimos De los malos Robert Lunar Es un buen coche Puedes jugar con él Puedes jugar con él Uff Coche sombra ¿Eh? Top 5 Voy a dejarlo ahí Pero por aquí Yo sé que falta Alguno que otro El amigo Velocidad 2.0 Que lo va a echar Lo va a echar Coche Submarino Bueno Coche Bueno Este está Chulísimo Que tengan estabilidad No sé si alguno más De que Bueno Se lanza al agua Y no se quita vida Sino que reaparece En otro lado Coche milítico De bueno Creo que fue Después de que saliera El juego Al mes O a los dos meses De la primera actualización Fue la primera legendaria Que salgaron Yo estaba flipándolo Llevo jugando desde El primer mes Que salgaron el juego Si queréis que algún día Comente Cómo fue que empecé a jugar Este juego Dejádmelo abajo En los comentarios Y si veo que tiene mucho apoyo Subiré Contando Cómo empecé a jugar Este juego Que tiene Una anécdota muy curiosa Vale Normal Sí Es un marino Mítico Mítico Me encanta De los primeros Ahí está Tanque Es como un coche Para jugar Buen coche Sí Antes del mini tanque Se utilizaba mucho el tanque Coche teledirigido Aquí el último El último Es que debería haber Una categoría más Que pusiera Coches de mierda Porque es un coche de mierda Esto Crash of Cards Lo tendría que Que bueno Que arreglar Está el problema De que Cuando lo destruyes No te cuenta la kill Y está La verdad Que con lo que cuesta Porque cuando tú lo matas Una vez Sale con un coche Teledirigido Que una vez Que lo matas Ese coche teledirigido Explota Te revienta Encima No te cuenta la kill Una mierda Coche totem Diría que está para jugar Está para jugar Uff Coche transformable Guau Este coche Cuando salió Estaba aquí El primero Después Han habido cambios De balance Lo cual Lo han arrastrado Uff Me da rabia Voy a tener Un top 5 Es que haría así Lo dejaría así Chicos Cogería este Sería mi top 7 Increíble Increíble Estos 7 coches Increíble Voy a pensar Si bajar alguno Aquí abajo Porque no creo Que se lo merezcan Así que los voy a dejar ahí Tren Tren Es un coche fusionado Muy chulo Recomiendo que fusionéis Más que nada Porque tener este coche Está chulo Un tren Un tren Que creo que Bueno iba rápido No sé qué Haciendo qué Que yo cuando lo probé Me gustó bastante Voy a dejarlo Es normal No creo que se juegue con él Pero está muy chulo Uff Coche vampiro bueno Buen coche para jugar Lo recomiendo Coche velocidad Coche que antes Del velocidad 2.0 Esto es como El El tanque El mini tanque Que antes De estar Este y este Están estos dos Se juegan esos dos Y la verdad Que iba bien la cosa Pero este Es que está chetadísimo Y el coche velocidad 2.0 Creo que De los coches que más Se utilizan El barco Bueno todos estos Los que hay aquí Se van a ver Un montón Quizás quitaría El transformable De ahí Pues ya no es lo que era Menos mal Doy gracias Pues reventaba Hacías un montón De coronas Pero gracias a Dios Lo quitaron Igualmente Sigue molestando Uff Y Acabo de verte chicos Con el volquete Con el chac Debería haber Una más No lo puedo dejar en bueno Bueno la verdad Que es penoso El coche Lo he metido Para hacer la gracia Pero Bueno Por lo que simboliza Para el juego Tiene que estar aquí El primero El primero Es el coche insignia De este juego El más emblemático Uff Muy sano este Este es el vulcano Creo Si no Creo que si Con Bueno De los coches Creo que es el único coche Que tiene un power up Especial La minitorreta Solo la tiene él Solo él Y por último Este coche Malo No es penoso Malo Diría que normal Bueno normal no Porque aquí hemos dejado Muchos coches normales Normales buenos Bueno está ahí El aro deslizador Es normal Barre minas Estos tres de aquí La calabaza Los bajaría malos Si Mira vamos a dejar Este Y el aro deslizador Porque no vamos a hacer Coronas con ellos Si que son servibles Como la mayoría Que hay aquí Si ven parado O están chulos O simbolizan algo Y yo creo que lo voy a dejar así He terminado ya Son 67 coches Los que hay en esta gráfica En esta tabla Y así quedaría Mi tier list De coches Ya sé que no está bien Por el top 5 Pero Me gusta enmarcar Esos coches Ajo si que Dejarme a vosotros Solo 5 En los comentarios Que yo los leeré Y responderé Bueno me ha encantado Hacer este vídeo Se me ha hecho un poco largo De los más largos Del canal Y nada Me gustaría dejarseis un like Que lo he dicho al principio Suscríbete si no lo estás Y espero verte pronto Con más vídeos de Gras of Cash Mira chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós